¿Qué tal mi gente? En esta ocasión déjame enseñarte a cómo realizar capturas de pantalla largas en tu celular a veces por ejemplo estamos en una conversación y necesitamos realizar capturas de pantalla de esa conversación normalmente lo hacemos de la forma tradicional de esta forma cuando realizamos esas capturas de pantalla se van a crear diferentes capturas en diferentes imágenes cierto se van a crear varias imágenes pero en este vídeo te voy a enseñar a cómo realizar todas esas capturas que necesitas en una sola va a quedar una captura de pantalla larga ahora permíteme invitarte a que te suscribas a este canal ¿Cuáles son las razones para suscribirte mi gente? Pues sencillas aquí vas a encontrar contenido que ayuda, contenido que enseña y contenido que resuelve dudas en todo lo relacionado con la tecnología así que no ser más mi gente vamos y te enseño bien mi gente esto es bastante sencillo no vamos a tener la necesidad de instalar ninguna aplicación y el celular que estamos utilizando para esto es un celular Samsung con sistema operativo Android vamos a mostrarle un ejemplo y enseñarles cómo se realizan estas capturas de pantalla largas para esto mi gente vamos a tomar como ejemplo una captura de una conversación de WhatsApp para este caso vamos a ingresar a la aplicación de WhatsApp y vamos a realizar una captura de pantalla larga de una conversación de esta conversación que está acá esta conversación es como ejemplo mi gente no tiene información importante solamente la hice para que ustedes vieran cómo se realiza este procedimiento de captura de pantalla larga bien como se dan cuenta aquí tenemos una conversación bastante larguita cierto y lo que hacemos normalmente nosotros para tomar captura de pantalla de toda esta conversación es lo siguiente damos como normalmente hacemos cierto botón de apagado y volumen hacia abajo al mismo tiempo y de esta forma se genera una captura de pantalla entonces que hacemos bajamos un poquito más y nos ubicamos en la siguiente parte volvemos a presionar y realizamos otra captura de pantalla cuando vamos a la galería que encontramos mi gente dos o más capturas de pantalla de esa conversación cierto como estás apreciando pero ahora te voy a enseñar a cómo realizar una captura de pantalla larga que te va a ser bastante útil para que todas esas capturas queden en una sola quede larga en una sola captura una sola imagen bien vamos a volver a esa conversación de WhatsApp y lo que vamos a realizar es lo siguiente mi gente vamos a presionar botón de apagado y botón de volumen bajo al mismo tiempo cierto se realiza la captura de pantalla y aquí abajito como te puedes dar cuenta salen unas opciones cierto mi gente que opción vamos a utilizar vamos a hacer una captura de pantalla y vamos a oprimir esta que está aquí mi gente como te das cuenta cuando lo oprimimos va bajando y sigue capturando la pantalla mi gente como te das cuenta se va haciendo una captura de pantalla larga estás apreciando bien ahora vamos a la galería vamos a la galería vamos a ver esa captura de pantalla y te das cuenta mi gente allí tenemos la captura de pantalla larga te das cuenta que se diferencia de las demás vamos a abrirla y vas a poder apreciar que tenemos una captura de pantalla larga mi gente tal como estás apreciando quedó toda esa conversación en una sola captura de pantalla mi gente de esta forma te vas a ahorrar tener esas capturas divididas en diferentes partes y vas a tener todo ahora en una sola captura de pantalla larga tal como estás apreciando bastante útil ¿no? si te gustó este vídeo no olvides dejarme tu like y suscribirte nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima no olvides suscribirte ¡Gracias! Gracias.